Así es el destino No consigues sacar nada claro Para el colmo ahora estás en el paro Por lo que tienes tiempo suficiente Para ver pasar algo raro Que no es normal tanta soledad Que de tus colegas en el fondo dudas de su amistad Entonces pichas con fialdad Mientras paseas por esta asquerosa ciudad Y después en tu cabeza que se le hacen de las cosas con maldad Pero intenta razonar con normalidad Y entras en un flash Recordando a tus padres en ese momento de felicidad Dijo que tuviste que por tus malas acciones perdiste Reconoces que no eres feliz Que se te olvida de esas cosas Cuando te metes esa mierda por la nariz Quiero recuperar lo perdido Creyendo que estás a tiempo te metes en tu casa Sin nada que hacer ni que ver Porque todo lo que tenías lo has perdido Empiezan los escalofríos, los flores y el mal de estómago Y piensas llorando que es lo que hago No sales a la calle porque sabes que tu alma puede fallarte Que caigas otra vez en esas putas basuras Piensas en frisuras, esas calles peligrosas Aunque echas de menos esas mal posas Cuando te colocaban en tu mente se posaban Te llevas casi una semana Ibas a casa de tus padres para que vean que no le fallaste Que te ha recuperado, que vuelvas a buscar un trabajo Mi colega te ha felicitado Estás feliz por tu nueva decisión Ya ibas a ver a tu hijo, está en su habitación La última vez que lo viste solo tenía cuatro años La puerta de su habitación lo esperas con emoción Tú eres mujer abre la puerta sin darle ninguna explicación Te encuentras a tu hijo poniéndose una inyección Y piensas esto no puede estar pasando Pero es todo por tu culpa, por dejarlo abandonado En los momentos que más te ha necesitado Te ha necesitado Esto es un mensaje Para toda esa gente que son accenas a esto Si miramos a nuestro alrededor Todo el mundo tiene un padre, un hermano, un ser querido Que sufre por esta mierda Que yo no se dan cuenta Que toda esa mierda Se solo llama a la muerte Sé que no soy nadie para dar un consejo a nadie Pero solo puedo decir Que con fuerza y voluntad Se puede conseguir No dejéis que las amistades o malas compañías Rompan vuestros sueños Vosotros solo tenéis la decisión De qué hacer con vuestra vida Saber que solo vosotros sois vuestro único dueño Único dueño Único dueño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!